Hola amigos, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. Y pues así como están viendo amigos, hoy vamos a hablar de esta planta que yo creo que todos usamos en alguna ocasión de nuestras vidas. Y les quiero enseñar que está floreando ahorita, tiene muchas florecitas. Yo no sabía que el romero florecía y que tenía estas flores tan chiquitas y bonitas. Miren bien los amigos, ¿ya las vieron? Están muy bonitas, miren, vean. Esta es mi planta de romero amigos y miren, está bien bonita. Miren, chequen. Chequen cuántas florecitas tiene. Crece así como en ramo, en ramillete y se va abriendo poco a poquito, miren, vean. Ya la vieron, casi en todas las ramitas tienen flores, miren. Yo la tenía pero yo no la había visto florecer, o sea, nada más sacaba así sus retoños como lo están viendo. Pero hoy, en este año floreció, miren, vean. Vean, vean qué bonitas están las flores. Miren, chequen. Toda la plantita, nada más tengo una, pero miren, toda tiene sus florecitas. Toda, 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 miren bien. Hasta los retoños, más chiquitos, tienen florecitas, miren. Chequen. Pues se las quería enseñar porque, pues de hierbas finas de aromatizante, pues yo tengo nada más tomillo. Y este romero, pero miren, vean, están súper cargaditas. Y están floreciendo y florece y florece. No sé, miren, chequen aquí. Este, aquí tiene su botoncito, miren, vean. ¿Ya las vieron? Miren. Ahí están los botones. Miren. Entonces, están florece y florece. Y miren, y solamente es una plantita. Chequen. ¿Ya la vieron? Pero está cargada, amigos, cargada. Miren, chequen. ¿Ya vieron? Esta es la plantita. Pero se reproduce muy rápido. Pues ese es todo, amigos. Les quería mostrar mi romero floreciendo. Les mando un saludo. Y nos vemos pronto, amigos. Les mando un saludo. Y nos vemos pronto, amigos. Y nos vemos pronto. Y nos vemos pronto.